en el mes de junio, no podemos decir que tenemos que resistir a mi compañero cuando el llegar a la hogar, el que está bien, al dar la oportunidad de hacer una oficina para compartir como el hombre que tiene que ser libre, que sea un hombre que tiene que hacer en mi compañero porque no somos capaces, quiero que quieren en mi compañero, por favor, para que puedan cambiar, pero no somos capaces de ir a ver en mi país, Entonces, cómo se me sirve, hace menos. Corazá por el video, mi canal TV конviete. Mócr helicopter, TV con Cities, saludar. Ahora mismo que se ciente que me guste a mí… De hoy por Instagram, me guste a mi canal. Mi más bien comentario. Bien ma… Mi coraje… ¿Cómo estás? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.